En este momento ya son seis carpetas de investigación, son seis carpetas de investigación que se han presentado entre lesiones y daños a propiedad ajena. Entonces nosotros estamos integrando todas las carpetas, habrá algunas que por su propia naturaleza conoceremos nosotros, pero si hay otras que tendremos que declarar la incompetencia y remitirla al Ministerio Público Federal, pero nosotros estamos confiando que el día de hoy ya tenemos determinada la situación. ¿Cuáles nos quedamos y cuáles remitimos? Estas tres denuncias extra que me comentó al viernes, ¿qué vendrían siendo? Son por daños a propiedad ajena. ¿De militares hacia los...? Sí, de vehículos incendiados y todo esto. ¿Las seis denuncias son por...? No, hay unas por lesiones y otras por daños. ¿Se investiga en algún sentido que se haya incitado a los actos delictivos o a los actos vandálicos que se cometieron, que hubiera habido un acto de incitación, que no haya sido un acto espontáneo, hay alguna investigación en ese sentido? Bueno, la investigación es íntegra, la estamos investigando todo y una vez que tengamos ya, por lo que nosotros respetamos la investigación, se determinará si continuamos con ella o se remite. Esto se hizo este fin de semana y seguramente el día de hoy ya estaremos determinando qué es lo que vamos a hacer y lo que tú me preguntas. ¿En las carpetas en las que se señalan los daños a estos vehículos de Profepa, al incendio generado el sábado, ¿hay personas señaladas, hay personas identificadas o es a quien corresponde? No, todas son en contra de que resulte responsable.